¡Suscríbete al canal! Tú estás con tu cuerpo y yo estoy muy normal Con eso no vamos a tener problemas Camina ya que yo camino acá Desde el camino tiene su final Tú estás con tu cuerpo y yo estoy muy normal Con eso no vamos a tener problemas Camina ya que yo camino acá Desde el camino tiene su final La experiencia me hizo entender Que en la tierra nada es de nadie En la mano la puedes temer Si eres pares ella ¿Dónde queda el amor que juraron? Tus intenciones yo las noté A causa de eso me adelanté Yo también te engañé Y no fue una sino dos y tres Tú estás con tu cuerpo y yo estoy muy normal Con eso no vamos a tener problemas Camina ya que yo camino acá Desde el camino tiene su final Tú estás con tu cuerpo y yo estoy muy normal Con eso no vamos a tener problemas Camina ya que yo camino acá Desde el camino tiene su final Amiga, amiga, amiga no me estés buscando Ya me están comentando Si a ti el tormento te ataca Baby no es mi culpa que te vaya mal Ya yo no estoy por ti Yo no puedo fingir Tú imaginaste y yo te imaginé Golpeando al alto fuerte te gané Tú estás con tu cuerpo y yo estoy muy normal Con eso no vamos a tener problemas Camina ya que yo camino acá Desde el camino tiene su final Tú estás con tu cuerpo y yo estoy muy normal Con eso no vamos a tener problemas Camina ya que yo camino acá Desde el camino tiene su final Tú estás con tu cuerpo y yo estoy muy normal Con eso no vamos a tener problemas Camina ya que yo camino acá Desde el camino tiene su final Tú estás con tu cuerpo y yo estoy muy normal Con eso no vamos a tener problemas Camina ya que yo camino acá Desde el camino tiene su final Yeah, rápido, rápido Escucha esto, guiále Bye, bye Escucha esto, guiále Ruedala Eh, oye Oyecita Para soñar Chao mami Eh, chao mami Eh, ruedala, ruedala Para soñar Ruedala, ruedala, ruedala Código conار Código y Kim Kiikau Con él está nos pegamos a otro lado Y oyecita, Kilkao Hoy escinta, hoy esta pega Adivina, ella quiso jugar al gato y al ratón Al bandido y a la bandida, y al final ella resultó ser la loba herida. Original Ramiro Blaster, I want new Blood Clack, this, hey yo DJ Neo, DJ Chalice, Tropa Records.